Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en The Last of Us Estamos en el capítulo número 13, si no recuerdo mal Y en fin, estamos por aquí con nuestro caballito recién cogido Estamos buscando a Ellie que se acaba de escapar, ¿vale? Porque igual nos ha escuchado decir algo Estamos siguiendo unas huellas que parecen ser de dragón, ¿vale? Porque de caballo no son ni de coña, pero bueno Rastro sigue por aquí En fin, la verdad Espero que no la hayan cogido No la habrán cogido, compañero, no la habrán cogido Es Ellie Sabe cuidarse Le hemos enseñado bien, la verdad Bastante bien, de hecho Vamos aquí siguiendo a nuestro hermanito A ver si podemos hacer algo de provecho La verdad es que se mete por los caminos más, no sé, más asquerosos Bueno, bueno, es nuestro hermano, hay que quererlo Ellie, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mija? ¿Dónde estás, mija? Vale, aquí supongo que tenemos viendo esto para ver la preciosidad del bosque Lo malo, que el bosque de 2014 y la preciosidad tampoco es tan preciosa, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Vale, el caballo Ok, esto más guay, ¿no? Que rancho más chulo Hidden Pines Coral No se ha saltado, ahora se ve Zona despejada Hmm, que salado tú Que guay, la zona, ¿no? El ranchito y tal Está todo súper bien La ventana también Está bastante sucio todo Pero es obvio, ¿sabes? No tengo balas en nada, ¿no? Supongo que no Escopetilla Cargamos, por si acaso Cuidado Eli Mira, hay ratas Pero, hostia, hasta que te cagas todo esto What the fuck Eli Vale, oh santo ¿Dónde exactamente, Eli? Esto es un cagado de grande ¿Aquí? Joder, macho Pues es que es grande la mierda esta, ¿no? Estoy aquí investigando Pero vamos Por aquí entonces, ¿no? Son las únicas puertas cerradas que hay Pues nada Vamos hasta aquí, aquí, ¿no? Por fin, gracias Madre mía La tercera va vencida Como siempre Solo se preocupaban de esto De chicos De películas Leí en un diario De conjuntar la camisa con la falda Sí Eran otros problemas de pie del mundo Arriba Nos vamos, venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí La he escuchado, claro Tommy conoce esta zona ¡Una mierda! Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas Que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos ¡Me cago en 10! ¡Qué fuerte tú! Pues no tengo balas ninguna Pues sean de imbéciles Como los antes Me van a pegar por todos lados La verdad Me ha visto, ¿no? ¿Dónde estáis, amigo? Uy, perdón Esa no era Vale Mátalo, mátalo, mátalo Mata a este perro Mátalo, perro Como siempre no tendrás balas, ¿verdad? Ah, pues sí Pero esto es un arma que no tengo O sea, que sí que tengo Pero está llena Vamos a cambiar el arma entonces Perdón Aquí Vamos a hacer unas cositicas Por si faltan Vale, no tenemos más ¿Cuál era la escopeta que tiene, no? Sí, esta que está llena Vale, pues recargamos Y cogemos esa balita Perfecto Perfecto Tentaremos no hacer ruido Ese muerto Dios 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 Pazo de machete Cogió, bro Wow No sé cómo lo vamos La oscuridad en la sombra Atrás No lo ha visto, ¿verdad? Coño Joder, cuidado Estás aquí andando Como si fueras el puto enemigo Casi te vuelo la cabeza, bro Sin nadie, bro No sé qué es que hace aquí Pero quería dejar de hacer ruido Madre mía Estoy aquí Todo sigiloso Y viene aquí el tío Como si... Vamos Otra cosa Vamos a sacar Vamos a sacar nuestro arco ¿Vale? Nuestro arco que no vale para nada Porque fallamos toda la flecha ¿Y eso? What the fuck Dios La verdad es que me... No sé He estado engañado Todo el tiempo Voy a pegar la frente según este Hostias Ayuda 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 O no ayude Da igual Ya voy yo solo Toma Venga, explicado Pues sí A partir de ahora Me hay un arquito No sé En verdad le pego unos flechazos Que no vaya tú Vale Casa despejada De mierda, ¿no? Vamos con los caballos Ahora que le voy a coger el gustillo al arco Si hay por aquí algo más Nada Vamos a ver Corre, amigos Corre Huyamos Cinemática Me gusta, me gusta Despejado Están todos los caballos, ¿verdad? Sí De hecho, ahí son los tres Los otros han venido andando Según se ve Es que está feo, ¿verdad? Lo que le dice a la pobre niña No sé No se llevan tanto tiempo juntos Y ahora es en plan No vete O sea, ni cariño ninguno Por poco aprecio No sé, la verdad Es cierto que tiene miedo A que eso A que sea su hija Pero en plan Tien, no es tu hija Ya lo sabes No sé Tiene ese miedo a perderla ¿Sabes? A perder a todo el mundo Que está con él A el miedo que tiene Porque realmente es eso O sea, no me puedes decir No, es que se porta mal No, tío O sea, llevas contigo Desde hace muchísimo tiempo Y tienes ese, no sé Eso en la cabeza De todo el mundo Que está a mi alrededor Siempre acaba muriendo O acaba desapareciendo En plan Compañero La vida es así La verdad Y eso que has dicho Esa muy feo Aquí está Ahí está Los lusérnagas Esta noche hay espectáculo ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos La universidad de Easter Vamos, Big Horn Vamos, Big Horn Bajad el caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido La pensé mejor La pensé mejor Universidad de Eastern Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Es fácil de ver Cuida de esa mujer tuya ¿Y de ti? Tienes un sitio aquí ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate hermanito Vamos Lo he pensado mejor Me gusta mucho Me gusta tu nueva decisión La verdad Me gusta Vale, supone que están hablando Le das la pelota al otro equipo Ah La vida te da sorpresas Y si completas las 10 yardas Entonces vuelves al primer down Primer down ¿Estás hablando del béisbol? Oh, qué difícil Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido Ya hemos llegado a la universidad Porque se ve Nice, me gusta Ah, caballo Ah, puedes montarle el caballo No, pero yo quiero montar Espera, Calus Calus se llama ¿Qué nombre es Calus? Calus, tal A ver, caballo Volveremos a terreno central Podríamos ver casi toda la zona Pues sí Parece que me pinta Es toda una emboscada, ¿verdad? Sí, se parece Eh, ¿no puedo pasar por aquí? Vamos Sí, ¿verdad? Ah, pues no Porque está todo Nada, está todo perfectamente puesto Ah, sí Se puede No sé que se pudiese saltar Vaya Sí Si parece un espejo gigante Bueno, a ver Tampoco sea algo tan Vamos Vale, pues Tenemos que ir por este lateral entonces Tendremos que meternos dentro del edificio Por lo que se ve Sí Pues no hace falta Sí, porque esas ya acaban de aparecer Y son mágicas No podemos pasar por aquí, ¿verdad? Ah, pues sí Oh, sí se puede Qué chulo No hace falta un buen equipo Para una operación así Qué guapo ¿Ves que habrá más niños de mi edad? No está escudo No está escudo A ver Me quedaré con Kaiju Eso, quedaré con Kaiju ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores Quédate con el caballo Te echaré un instante ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape No, es que soy yo el que está jugando No vuelvo ahora ¿Eso qué es? Una ballesta ¡Oh! ¡Eso es! Parece que alguien ha improvisado Un cierre ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mamá! Nueva arma Me gusta ¡Lanza llamas! ¡Ju-ja! ¿Cojones? ¿Eso qué es? Una puerta Me faltará algo, ¿verdad? No hay corriente ¡Qué casualidad! Pues para arriba, mijo A ver si devuelvo la energía Me atré con el lanzallama en el equipado, ¿vale? Así que vamos a probarlo Que ahora me había molado mucho el... El arquito Vamos a utilizarlo mientras Uy, hay demasiados Demasiados ¿A pocos querrás decir caramelo? No, no, demasiados Iba a meterme con lanzallama Y dentro me ha dicho ¡Eh! Es que... No he confiado Tienes lanzallama La verdad Podemos ir aquí En sigilo Vale, este está El típico... El típico... Que da la guardia ¡Qué guapo, eh! ¡Qué puto miedo, tío! ¡Ostias! ¡Calla, hostias! ¡Calla! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, amigo, corre! ¡Guau, hay muchísimo, eh! ¡Espera, muchísimo! ¡Arden, Inferno! Nada, y además con una sola llamarada Nos carga todo, ¿verdad? Sí ¡Qué bueno! ¡Muere, amigo, muere! ¡Joder, qué fácil con esto, ¿no? Se acabó Debería haber más, supongo Vale, este es el cable de electricidad Que está justo Vaya, vaya, vaya Abriríamos esto Vendrán 10.000 de zonbismas Y, en fin, como de costumbre Vale A tope Y una última ¡Perfecto! Vamos a bajar a tope Aunque ahora supongo que vendrán más, ¿verdad? ¡Ah, perfecto! Oye, estaba pensando Me hubiese gustado ser astronauta Y a mí ¿En serio? Pero tengo miedo a las alturas, así que ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado ser? Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba El uso ha de moderarse No estamos quedando... Ah, no, estamos quedando sin combustible Vaya ¡Cantante! ¡Cantante! Va, en serio Cántame algo ¿Ah, no? Venga, que no me río Va a ser que no Tiene la mente que es por ahí, ¿verdad? Ah, no, es por aquí ¡Eh, de vuelta! ¡Ginetes de Zeoden! De frente, ¿verdad? Ah, no, está por ahí ¡Hola! ¡Mira qué chulo! Sí, hay un montón ¡Qué guay! Vale, por el fondo izquierdo o el fondo derecha Apostemos por el fondo derecha primero Vale, no me dejas correr, ahora sí Vamos por el fondo derecha A ver si nos dejas pasar por aquí Ya que voy a seguir el camino más lógico, ¿vale? Que es de frente Vale ¡Perfecto! Sí, pero el simbolito de ahí desaparece, ¿vale? Por aquí Sí, cojones Ya lo estoy viendo Por aquí, sí Creo que es por aquí Bueno, eso vamos a probar Vas a probar a tú, ¿verdad? Ah, vale Los dos ¡Cara que se, amiga! Venga Venga Eres ahora la que me tiene a Marble Sí, ya lo he visto antes, bro Vale, pues tengo que ir a por la corriente, supongo, ¿verdad? Lo han manipulado también Allí hay un generador Pues tendremos que pasar Sí, ahora ¿Cómo? Pues supongo que por esta puerta cae aquí, ¿no? Ten cuidado Un placer Vale Vale, por aquí no puedo ir Porque parece ser que no soy todoterreno Voy a meter esa mapa del campus Vale No puedo ir por aquí, ¿verdad? No, porque es una ventana que está... Ah, no, no es una ventana Es un marco Para poner carteles Y todo Noticiario y todo eso Vale Vale, aquí hay un pasillo muy largo O sea, tiene que haber zombies por cojones Lo malo es que está todo muy destruido Entonces no se me extrañaría que hubiese gente por aquí viviendo O al menos esta zona, ¿verdad? Venga, tijeritas Más cositas Perfecto Tenemos lanzallamas equipadas, ¿verdad? Sí Tener estudiante Ahí está, poquita, poca Así me gusta ayudar muy bien Vas aprendiendo Vas aprendiendo No sé si estoy escuchando algo O son mis propias huellas Nada Tampoco Se viene susto Mierda, esporas Vaya Llena No puedo ir por aquí abajo, a ver Vale, por aquí no se puede Y si voy por fuera Perdón, tampoco O sea, que tengo que estar por abajo, sí o sí Pero tiene otra pinta Sí, de que parís no he ido, yo creo Sí, parís yo no he ido Vale, tiene que hacer esto, sí o sí Vale, vale Vale, vale 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 Creo que esta ato es mía No, es justo Oh, hostias Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, venga, no abras despacito No, no creo Nada, nada, espérate Nada, porque aquí Joel se dedica, claro, a abrir las puertas despacito Pero luego, claro, cuando hay gente, pues las abre todavía más lento ¿Por qué? ¿Por qué es imbécil? Madre mía Vale, pues como veis hay un pequeño boss Y ese boss va a ser complicado, la verdad Vale, según veo está al fondo derecha Es el más grande de todos A ver si puedo pasar por aquí despacito, ¿vale? Tengo una baja, sí Vale, si no me han escuchado creo que puedo hacerlo, ¿eh? Si no me han escuchado diría que puedo hacerlo Vale Vale, tengo uno de este más Echa también la puerta Joder, macho Vendrás para acá, ¿verdad? Supongo, porque claro Este juego es así No, detrás ¿Has visto? Venga, bro, corre, corre Venga, dale vida, dale vida, dale vida Nada, me voy a meter a ver, ¿verdad? ¡Vamos! Nada, tío ¡Oh, Dios! ¡Qué asco les tengo los asqueadores! En serio, ¡qué asco les tengo! ¡Basuras, coño! Vale, tengo todo esto lleno Vale, este lo podemos cargar Tenemos dos navajas Bueno, dos dagas Aquí tenemos una ¿Dónde? A ver, ¿qué hay más hay aquí? Perfecto Vale 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 Venga, venga, venga Corre, 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 corre Joder, macho Susto, cojones ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¿Se ha ido, verdad? Sí Parece ser que es un zombie inteligente, ¿vale? Y cuando ve que hay una puerta cerrada Pues va hacia otra sala Esta no está cerrada Esta no está cerrada, amigo Se abre todo rápido Es que, madre mía ¿Qué games tienes? ¿Qué games tienes, tío? Vale Esto va para afuera, ¿verdad? Nada, nada ¡Joder, qué miedo, qué miedo, qué susto No me gustan En serio Méteme zombies de los otros Pero no me metas chasqueadores Es que no me gustan nada El cable, ¿dónde está? Aquí Ah, tengo que acercarlo Porque se ve, no llega o algo Parece ser que sí Que no llega el cable Y bueno, pues lo han cortado Y pues no llega mi hijo Estás jugando solo, ¿verdad? Sí ¡Ábrenos la puerta! No me digas, Eli La verdad que nunca se me hubiera ocurrido hacer eso De hecho, he pasado hacia aquí No sé para qué, la verdad ¿Dónde estamos? ¿Y la puerta? Ah, vale, vale Tengo que escéndelo, vale Digo, no me digas que tengo que volver otra vez allí Con toda la que he liado No creo Entonces, esto es uno ¡Dale! Vale Va a ser un poco malo, ¿no? Que parece ser como que se ha frenado Pero no, no, no A su mando Que no funcionaba la tecla No funcionaba el joystick Perfecto Me gusta Gracias Yo diría que no A ver Nunca, no sé Nunca salto, vaya Bueno, está culo A ver, ya estamos aquí Demasiado raro Ya Esperaba encontrar a alguien Sí Entremos Demasiado raro, sinceramente A ver Se supone que es un castillo de los luciérnagas O digamos Un punto clave de los luciérnagas No hay nada Sí, justo por aquí Vaya Así que me ha dejado justo aquí Vale, pues Bajemos del caballo Si me deja ¿Tocas Tocas 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 Pégalo Tiro ¿Y si pasamos por encima? Oh Vamos Vamos a pasar por encima Elis Pegando un salto con el caballo Pisa que Pegaso Vaya Era un contenedor Digo, no Hay un coche ahí No puede hacer nada con el coche Ahora un contenedor Sí, obviamente La madre que me parió Venga Vamos a empotrar el coche contra aquello No sé si se abrirá Supongo que no, la verdad Pero podremos saltar por encima Vaya Por fin Madre mía Ah, pues Perfecto Sin el caballo Bueno, no es lo que estaba pensando Pero valdrá Era un poco esperaba que se abriese La verdad Era un poco extraño que se abriese Que con eso Vale ¿Por aquí arriba podemos subirnos? No No, sería muy top Subirnos encima Ah, pero bueno Si cogemos el contenedor Sí, ¿verdad? Si cogemos el contenedor Lo ponemos encima del camión Sí que podríamos subir Eli, gracias por ayudarme Vale, esto ya es otra cosa ¿Ves? Esto ya es más sencillo Perfecto Además justo por aquí Estaba totalmente roto Casualmente Pues Bien, estamos dentro Chica, dame la mano Ahí va, tía Ya está Gracias Vale Se supone que esto Tiene que estar placado De luciérnagas Pero va a ser que no Aquí no hay ni el tato ya La verdad Vamos a ir rapidito No hay absolutamente nada Lo he dicho Tendría que estar lleno de gente Y No sé Estaba fortificado Pero What the fuck No sé Uy, cuántas cositas Madre mía Uy, cuántas cosas Vamos Eli Eli, te quieres mover No me deja pasar Gracias ¿Y esto? Hola Luciérnagas Ha venido Me juro para la humanidad ¿Hay alguien? ¿Sabe que no? No llamemos la atención Hasta descubrir Qué está pasando ¿Esto qué es? Nada útil No hay más que un montón De chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran hecho Las maletas Ha ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes Vamos a hacer apuestas Zombie O persona No sé por qué se pega Esa misma huelda, tío Hola Si Ah, vale Por fuera Vale, vale Está todo comunicado Qué guay, ¿verdad? Qué bonito Está todo súper bien Comunicadito Vale Lo he dicho Zombi Luciérnaga O ambos ¿Qué pasa? A ver, déjame abrir O... Ah, abre tú No hay cuerpos Eso es bueno ¿No? Diré que sí Descubrimos a dónde Se ha ido Vale Pues aquí no hay nada ¿Es lista para allí? Ah, vale Esto para una zona de luteo Vale, vale Pues cojamos todo esto, mijo Vamos yendo Vamos yendo No hay tiempo que perder Ahí está Era para aquí, ¿verdad? Ah, esto es una zona de cuarentena Creo, ¿verdad? Sí Mierda ¿Y esto? Ah, vale No, son grifos ¿Qué cojones es eso, tío? No sé qué mierda es eso No sé, esto era como una zona de cuarentena Tú Qué raro, ¿no? Dios Hostia Al menos no son chasqueadores Pues sí Qué pena Igual con tanta investigación Se convirtieron en putos Sigue buscando Encontraremos algo Qué rabia, ¿verdad? Qué raro Grabadora del laboratorio A ver si dice algo Ah, lo soltamos Vale, iba a soltar a los monos Uno de los monos le mordió Vaya Me alegro de no haber visto a esos monos No dice a dónde fueron Lo sé Sigamos mirando Sí Lo que tampoco hay sangre O sea, si le mordió ¿Dónde? No sé ¿Le mordió poquito? Según se ve ¿O qué pasó? Vale, esta sí que está arrancada Opa Ahí sí que hay un cadáver, tú Ahí sí que hay un cadáver Vale O sea, se pega un tiro en la cabeza Según parece ¿Otra acabadora? Vale Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Es el mismo al que le mordió Sí, iba en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo a reflexionar Bah Había años en los que parecían Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital Ahí va Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! No, no tiene pinta de ser luciérnagas La verdad Vale, pues Un tiroteito sano Nunca viene mal La verdad No importa Sabemos a dónde Larguémonos de aquí Vale, vamos a cambiar el arma No, nos quedamos con este Va Vamos, nos quedamos con este Vale, pues ya seamos el destino Nada, chiquito Le pego un escopetazo Y esto no hace una mierda Toma A ver si me gusta Claro Al final que adoptaría Lo mejor es darle a todos los botones Y ya está Vale, un monturazo ellos todos allí También siento que A ver, esta escencia Es obvio, ¿vale? Pero al anterior Venga, Eli A ver si va a estar con ella Tiene que estar muerto Ahora sí Vale, sí Ahí estamos Claro que sí Joel A tope, bro ¿Cómo va esto? Poca cobertura Que creo que había alguien más a la izquierda Sí que hay uno Sí Viene aquí por todo Dale, dale Venga, pero bueno Dale Perfecto Gracias Cuidado Gracias Qué buena Qué buena, Eli Bien hecho Ahí Gracias Bien, conseguimos nuevamente otro hacha Nada, que me lo ha fregatado Después de ocho años aquí Me lo ha fregatado el mundo Ha muerto, ¿verdad? Madre mía Tú, el mono salvaje Toma Esquiva, esquiva, esquiva Voy a poner esto No, no Corre, corre No Corre, corre Ahí, que he tirado Ay, madre mía He tirado una granada Eso no era Realmente que me parió Me he confundido el botón En vez de ponerme un botiquín He tirado una granada Perfecto Si es lo que iba a hacer, amigo Es lo que iba a hacer Ah, pues sí Ah, pues muy bien, la verdad Tiene la buena No tengo que gastar nada Joder, macho, en serio No he dado, ¿no? No Nah, chiquilla Eh, dale con lo que te dé la gana Porque esto no va A los zombies Lo que tú quieras A esto No llega Vamos, empieza Aquí ha tocado a mi niña Coyo Que no quiero Que no quiero Aquí, póntelo Gracias Creo que ha venido más Hacia el fondo, ¿vale? Vamos a intentar coger una pistolita Lo que sea Perfecto Recargamos Vamos, si se va para allá Pues pone perfecto Vale, era aquí Vaya palazo Me ha pegado Ah, que no era Es asqueroso Nos habían quedado en la zona de arriba Pensaba que era esta de abajo Otra va a curarme, ¿no? Vale, vamos a crearnos un botiquín Cúbreme Cúbreme, Eli Cúbreme Así que si nos curamos a tope Perfecto Madre mía Este está Está saliendo intenso Está saliendo bastante intenso este capítulo Tenemos algo Pistolita Vale, ya sabes Dos tiros y rusheamos Eli, ya sabes lo que hacer Eli Eli Pues nada El que estaba haciendo Eli En plan Bueno, pues Me gustaría haber comido alguna vez En la vida Macaroners con tomate Hostias Que castaño Hostias ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? Venga He fallado He visto las hostias Cómo salgan tú Hostias No veo a nadie Vamos Vale, este capítulo Igual es un pelín más largo, ¿vale? Pues no sé que va a haber Tanta acción En este capítulo Vaya Estoy bien Uf Qué dolor, loco ¿Puedes ocuparte De la ventana? Sí Dios Venga Vamos Hostias Os veo Joder Esos a los que mataste Eran amigos míos Sal de una vez ¿Quieres hacerlo por las malas? Menos más Menos más Venga, amiga Levanta Qué fuerte, tío Estoy bien No estás bien, Joel Venga, vamos Dios Cuánta sangre, bro Tío, ¿qué ha pasado? Joder Estoy muy, no sé Consternado Vaya Aquí no hay nadie ¡Deprisa! Es que si me la hacen es fuerte, tú Lo estás haciendo bien Sí que sí Claro, se va mareada Por la pérdida de sangre Apóyate en mí No ¿Puedes andar? Sí Pues camina, joder Joder Tú no ves ya ni de coño Ahí está la salida Solo un poco más Vamos Joder, es que es súper O sea, esta cena es fuerte Me ha dejado un poco con el corazón ahí Cogido, en plan Joel Por detrás ¿Qué? Eli Hostias Hola Joder Uy, está siendo fuerte Está siendo dura Este momento No sé cómo lo estaréis viendo vosotros Cómo lo visteis Cuando lo visteis Pero, hostias Estoy aquí en plan como Hostias Te juro por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Ya te gustaría Joder, hermano Uf Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Coño Qué fuerte, tío Joder Yo creo que se va a desmayar Nos vamos a desmayar Con toda la sangre que hemos perdido Madre mía, mi gente Madre mía Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a quedar esto Para el siguiente capítulo Espero que os haya encantado Ahora mismo estoy aquí Con el corazón encogido Con el corazón en un puño Así nada Un placer VLC De vuestro siguiente vídeo Adiós